Bien, hola que tal Madridista, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy Vamos a hablar un poco de unas palabras que ha dicho de Rodrigo sobre el Real Madrid, sobre su futuro Que la verdad es que nos da bastante optimismo y nos avisa de que va a ser su mejor temporada en el Real Madrid Lo que está intentando decir este jugador en esas preguntas que le han hecho Y Contastemente dice que está trabajando más para poder marcar más goles, más asistencias Quiero marcar todo lo que sea posible, ayudar al equipo, creo que estoy mejorando cada temporada Es un poco la palabra que ha dicho, también que va a ser su primera Supercopa de Europa Donde va a poder jugar, no sabemos si es titular o no, pero va a poder jugar minutos Y la verdad es que yo, Rodrigo, tengo confianza en él Es verdad que tiene que demostrar más No vamos a ponerle a la altura de Vinicius porque todavía está un poquito lejos Pero es un jugador que cuando está bien aporta mucho al equipo Como hemos estado viendo con goles importantes en la Champions Así que hay que confiar en él, es un jugador muy válido El Madrid va a seguir confiando en él, no le va a hacer ningún tipo de, bueno, ni de cesión ni de venta Porque confía para esta temporada que sea un jugador muy importante Y bueno, tener ese ataque Benzema y Vinicius que sí puede ser un gran ataque De los mejores del mundo y encima con los extremos bastante jóvenes Así que ojalá le salgan bien las cosas al muchacho Y esta temporada sea una gran temporada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!